Gracias a HTC Sense, la gama HTC suaviza el volumen del timbre mientras comprobas quién está llamando. Por ejemplo, si recibes una llamada, el timbre empieza a sonar. En cuanto te aproximas y coges el teléfono, el timbre se suaviza. Incluso al darle la vuelta, directamente lo silencias o rechazas la llamada.